Mucho gusto, ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy quiero decirle, no guarde esqueletos. El veinticuatro de marzo de dos mil trece, la coalición rebelde Céleca dio un golpe de estado en la república centroafricana, apoderándose del palacio presidencial. El entonces presidente, Frank Joyce Bozice, no tuvo más alternativa que procurar asilo político en la república democrática del Congo. Los rebeldes revisaron todos los rincones de la mansión presidencial. Un grupo corrió hacia la habitación de Bozice con la esperanza de encontrar allí algún tesoro valioso. Mientras buscaban, uno de ellos supuso que si había algún objeto de valor, habría de estar guardado en el clóset. Ilusionado, abrió las puertas del armario, pero ¿Qué sorpresa se llevó al ver que en el clóset no había ningún tesoro, sino dos horribles esqueletos? Aunque nos parezca un tanto aberrante el secreto de Bozice, la verdad es que, de una u otra manera, todos tenemos algún esqueleto escondido. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto usted como yo abrigamos secretos, pecados, vicios, debilidades que permanecen ocultos ante los ojos de los demás, bien guardados en el interior de nuestras almas. ¿Cuál es su esqueleto? Hay algo en su vida que no quisiera que nadie descubriera nunca. Jesús condenó la falsa piedad de los maestros religiosos de su época al decirles, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera, lucen hermosos, pero por dentro, están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 27. ¿Qué hemos de hacer para librarnos de nuestro esqueleto antes de que alguien lo descubra? ¿Cómo podemos sacarlo de nuestra vida? David, el rey de Israel, quien tuvo muchos esqueletos escondidos en su vida, nos dice cómo. Te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados, y tú, Señor, los perdonaste. Salmo 32.5 Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevo continente punto org, whatsapp, más cincuenta y siete, tres once, ocho treinta, cuarenta y uno sesenta y dos. Me despido, invitándole para que guarde lo dicho en su corazón. Hasta entonces.